Música Sin duda alguna la inauguración de esta obra es muestra de los grandes avances en materia de seguridad. Con una visión integral y desconcentrada reciban la Unidad de Vigilancia Comunitaria Eugenio Espejo que servirá al centro y centro norte de la capital con más de 300.000 beneficiarios directos y más de 2.200.000 beneficiarios indirectos. Si debemos mejorar, debemos mirar primero hacia adentro. Reiteramos nuestro más profundo compromiso para juntos el Gobierno Nacional y la Policía Nacional sin escativar el más mínimo esfuerzo continuar engrandeciendo a esta noble institución. Qué gusto entregar a Quito y al país esta Unidad de Vigilancia Comunitaria, mejor conocida como UBC. Está destinada a la tranquilidad, a la seguridad de 450.000 ciudadanos que viven en este distrito. El saber que tenemos la dirección correcta es lo único que nos alienta, es lo único que nos inspira. Y el saber que contamos con el respaldo de una policía profesional, por supuesto, que nos inspira aún mucho más al saber que los ciudadanos, vuelvo a recalcar, pueden dormir, pueden vivir, pueden estudiar, pueden divertirse, pueden recrearse, pueden hacer cultura en paz. Y ustedes, hermanos uniformados, son un pilar fundamental, determinante, dominante y determinante en la consolidación de la seguridad y la paz que todos queremos para nuestras vidas. Por eso, un sentido. Muchas gracias.